Dicen verlo visto, no estoy segura. A mí me avisaron ya anoche que él no había llegado a la casa, desde anoche lo andaban buscando, no lo encontramos en ningún lugar. Con lágrimas en los ojos, Reina Aquino busca desesperadamente a su padre, quien desapareció el pasado 12 de noviembre en horas de la mañana. 87 años, viste un pantalón negro, una camisa amarilla, amarito claro, anda una mochila negra, de sombrero. El ahora desaparecido residía en la colonia La Esperanza de Aguachapán. Desde anoche lo andaban buscando, no lo encontramos en ningún lugar, en la colonia La Esperanza, al lado del hospital Francisco Menéndez. Don José Felipe Asencio, de 87 años de edad, vestía pantalón café, camisa María Clara, zapatos negros, y fue visto por última vez en el Bypass de Aguachapán. Perdido ya en otras ocasiones, pero salíamos a buscarlo y siempre encontrábamos algunas personas que, la mayoría de personas lo conocen, siempre lo llevaban a la casa o lo mandaban a dejar, ahorita no lo encontramos por ningún lado. Y la preocupación de nosotros es que toma medicina para el corazón, él padece del corazón. Si fuimos a la delegación, pero lo que nos dicen es que tiene que pasar 72 horas, en esas 72 horas, a él le puede pasar algo por su corazón. Si usted sabe, el paradero de Don Felipe puede comunicarse a los teléfonos 6001-0281 o a nuestras oficinas 2440-6634. Su familia se lo agradecerá. Imágenes de Jaime Gómez, Yaseni Ramos, ATV Noticias.